6 de la mañana con 57 minutos, amigos, tenemos información en vivo. Alonso Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Auri, muy buenos días, 6 y 57 de la mañana, nos enlazamos en vivo desde los exteriores del Centro de Salud Aranjuez. Vamos a conocer la opinión de los ciudadanos en torno a la atención en este establecimiento de salud. Bueno, ellos han estado colocados en este lugar, han estado formando cola, ¿no? Sin embargo, se ha visto las cámaras, pues, la personal médico y han abierto y ahora se encuentran en los interiores esperando aún la atención médica correspondiente. Todavía no ha comenzado, sin embargo, para que no esperen en los exteriores formando cola, lo están haciendo ahora de una forma, pues, más cómoda, ¿no? En respectivos asientos. Sin embargo, nosotros vamos a ingresar para poder conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la atención en este establecimiento de salud. Estamos aquí con un caballero. Muy buenos días, bienvenido a Sol TV. ¿Cómo evalúa usted la atención aquí en este establecimiento de salud? Bueno, la atención sí es para qué atienden. Todos estamos contentos con... Así que, pues, a ese lado no hay problema. ¿Esperando la atención para qué área usted viene? No, no, yo estoy esperando para sacar una referencia, para irme al Belén. Nada más. ¿Y esa referencia cuánto tiempo más o menos demora? Mire, ahorita no lo podría decir exactamente el tiempo porque ya estoy viniendo de tiempo, entonces, no sé, porque las cosas van cambiando, pues, van cambiando. A veces dan pronto, demoran, no sé cómo decir nada. Correcto, caballero. Vamos a seguir conversando aquí con otro ciudadano. Muy buenos días. ¿Usted viene para qué especialidad? Voy a hacer la cola para una sobrina, nada más. He venido a hacer la cola para una sobrina. No he venido yo, buscando que venga ella. ¿Usted se atiende aquí en este establecimiento de salud? Sí. ¿Cómo lo evalúa? Muy bien, hasta ahora sí, todas las veces he venido, me han atendido bien. No, no he tenido problemas. ¿El personal médico es el correspondiente? ¿Hay la capacidad? Bueno, conforme, yo he tratado siempre análisis, lo que sea, sí, todos me han atendido bien. No he tenido ningún problema. Perfecto. Señora, muy buenos días. ¿Cómo evalúa usted la atención aquí en el centro de salud Aranjuez? Bueno, no sé, mire, yo todavía casi soy un poco nueva acá y yo me hubiese caído en la noche y estaba todavía en la farmacia abierta y yo le dije que me vendieron una venda. La señora sí me dejó que me vaya. No me quería ni vender ni dar algo. Yo me hubiese caído hacia el frente y lo vi abierto cerca de las ocho. Y ya pues pasé por acá y estaba abierto a la farmacia. No importa que me den una venda porque, en fin, me vi caído con el pie. Pues si no, no me auxilió nada. Señora, vaya a otro lado y punto. Vaya este para allá a las norias. Y yo no había quien me auxilie, me vi ni sola. Así me dijo que me vaya. ¿O sea, no le dieron la atención oportuna? No, 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 no. Estaba la chica de la farmacia. ¿Y eso a qué hora fue? Más o menos sería siete y media, pues. Siete y media sería la noche. ¿De la noche? Sí, antienoche. Así me dijo que me vaya. Me hizo una señora y pasó por acá y yo me sentí así al costado y una señora compró un mentolato del frente. Me lo pasó y me dijo, ¿y tú vas a irse a la noria? Ahí me envió a la noria la señora. ¿Se vino para acá y tuvo que irse a la noria? Pues yo tengo mi mamacita interna en el hospital, en las artes, y me había empezado a ir a dejar una batita. Pero no me dieron ni una venda, ni nada ahí en la farmacia. ¿No le dieron ni una venda? Nada, nada, nada. Yo decía, él lo suplicaba. ¿Que no había o porque no le quisieron? Me enseñó una grande, me dijo, no, eso no te va a hacer nada. Yo no importa, le doblo, le pongo, le digo, porque no soporto con el pie. Nada, nada, no me dio nada. ¿Esa ha tenido esa mala experiencia? Sí, esa mala experiencia. Y todavía yo, bueno, no sé, por recién todavía como, por pocos días acá. ¿Y para cuántos días tiene todavía? No sé, he venido ahorita que le evalúen a ver, pues, porque como ha bajado un poco la hinchazón, ya. He venido que le evalúen, no sé qué es lo que me van a decir. Correcto, gracias por su testimonio. Bueno, esta es la información que tenemos, ¿no? Una queja por parte de una paciente que llegó, que estaba con el pie herido y que fue derivado hacia el hospital La Noria. Cito, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo evalúa usted la atención aquí en el Centro de Saludaran Juez? Mire, primeramente, hay días que a veces te atienden bien, te atienden mal, la señorita. Los médicos, uno le dice, doctor, tengo este, el doctor dice, no, pero eso no le puedo recetar. Por ejemplo, yo estoy sufriendo en la rodilla, articulaciones. Si gusta, me dice, le puedo dar su receta de que se haga particular una ecografía. Esa es la forma. Los médicos preguntan, primeramente, ¿qué enfermedades han tenido sus padres? Así comienzan. Pero ellos te preguntan, ¿de qué viene? ¿A qué viene? Como decir, ¿qué te duele? Y ahí te recetan. ¿Usted qué le parece? ¿Estaría bien? No creo, ¿no? Eso es todo. ¿Cuál es la observación que hay que hacer para mejorar la atención aquí en este centro? Que el médico sea más atento, que nos pregunte cómo debe ser como médico. Yo también tengo sobrinos que son cariñosas, atentas. Esa es la forma joven, no así como atiende, por atender, se creen ya. Como ya tienen, como dicen, su sueldo seguro, eso es todo, joven. ¿Para qué usted viene especialmente hoy día? Ahorita vengo para que me hagan unos análisis. Y casualmente, el doctor me ha llamado tres veces, pero estaban atendiéndome el doctor. Yo estoy que sufro con las rodillas, joven. Parece que fuera otro, o si no sé, pues estoy esperando a ver que me evalúen hoy día. ¿Viene y hoy día le van a atender sí o sí? Sí, hoy día me tienen que atender a hacer análisis, por eso he venido temprano. Porque el día sábado ya no me atendieron, porque 10 y cuarto ya no te atienden. Hasta las 10 dice que es la atención, un análisis. Correcto. Bueno, este es el testimonio de los pacientes de este centro de salud Aranjuez, ubicado en la urbanización del mismo nombre. Denuncias algunos a favor, otros en contra de la atención, opiniones divididas. En todo caso, nosotros vamos a seguir recorriendo los diferentes centros de salud postas, nosocomios para conocer cómo se viene brindando esta atención a las personas más vulnerables. Somos Sol TV, siempre primero sin información regional. Bien, Alonso, gracias por lo que nos acabas de compartir. Importante esta labor de conocer justamente la atención en los distintos centros de salud. Digamos que una opinión regular de parte de los pacientes en este lugar. Esperemos que esos detalles que faltan pulirse se puedan pulir para que la atención sea óptima. Efectivamente.